¡Uh! ¡Hola a todos chicos y chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta con FLEX y con Raptor! ¡Muy buenas! ¡Ey! Bienvenidos al nuevo show... ¡Pero no me rompáis! ¿Qué? ¡Eh! ¡Que me encerráis aquí debajo! Bienvenidos a un nuevo juego de Fortnite llamado Creativo, donde cada usuario tiene su propia isla. Todo lo que se construye aquí se guarda para jugar con vuestros amigos. Una auténtica locura que debéis probar. Dadle a una oportunidad con el link en descripción. Y hoy, chicos, he traído al conejo, FLEX. No, no, no. El conejo es el de allá atrás. He traído al conejo. ¡Que no hay ningún conejo! ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? ¡Que te vas a aumentar lo que es lo que eres! ¡Dime tú! Bueno, pues hoy os he traído a un nuevo modo de juego en el cual tendremos que elegir la llama correcta. Hay llamas, pues, que tienen trampas y cosas malas, así que si os equivocáis de puerta, pues la podéis liar. Me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea. Podemos hacer una cosa. Yo me pongo en este de aquí. Me pido este. Vale, pues tú eres del medio y Raptor de la derecha. ¡Dónde me eres pobre! ¡Hola, te pudo matar! ¡Perdona, perdona, perdona, perdona! ¡Perdona, perdona, perdona, perdona! ¡La idea! ¡Uh, se muera, se muera, se muera! ¡Hola, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea! ¿Y si antes de empezar hacemos un de casa no pa' casa pro? ¡Vamos, pues venga, timpad vuestras casas! ¡Tres, dos, uno y casa pro! ¡Casa no! ¡Hala! ¡Holo, holo, holo! ¡Pero Raptor! Vamos a ver que me dejaste sin espacio. Pero que la he tirado al aire y todo. ¡Holo! Esta es la casa pro, eh. ¡La mía era la luna, mira, mira la mía! ¡Hasta en mi casa! A ver, ¿hasta ya? La mía es la pequeña esta, pero tiene una cámara de seguridad al menos. ¡Ah, esta es la tonta! Así que nada, después de hacer un poquito el tonto, elegimos ya nuestro camino. ¿Yo o el de la izquierda? ¡Que me está matando! El objetivo, esperad, esperad. El objetivo es luego, cuando consigamos las cosas de las llamas, hacer una lucha en ese edificio. ¡Aún no, Flex! ¡Me voy a matar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Me voy a matar a ser! ¡No! ¡Has matado, Flex! ¡Venga, Flex! ¡Tranquilo! Pues yo soy el primero en abrir la puerta. Pero... ¡Vale, vale, vale! No hay nada. ¡Hay una llama! ¡Hay una llama, Víctor! ¡Sí, aquí también hay una llama! ¡He muerto! ¡Vaya, vaya, Raptor! ¡He muerto! ¡Sí, tenía una trampa la mía! Pues mira, Raptor, te regalo... ¿Dónde está, Raptor? Esto. ¡La mía sí tenía llama! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Era tonto, Víctor! ¡Era tonto! ¡Era tan tonto! ¡Sí, sí, confirmamos que era la mala! ¡Era la mala! ¿Dónde estás, Flex? ¡Adelante, adelante! ¿Eh? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Vale, vale! Toma, te regalo esto. ¡A bailar! ¡Aquí no hay nada! ¡Ay! ¡Oye! ¡Otra llama, otra llama, otra llama! A ver, puedo ver lo que... ¡Va a ser la mía, va a ser la mía! ¡Lo sabía, la mía! Tienes que ir a tu llama, ¿eh? ¡No puedo abrir la llama! ¡Hala, hola! ¡Hay globos, hay globos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya lo he venido! ¡Ha cogido! ¿Tengo que pasar por mi puerta? ¡Claro, tienes que pasar por tu puerta! ¡Pero tienes escudos, tienes escudos, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Qué trasposo! ¿Y esto? ¿Aquí, eh? ¡Raptor ha cogido las llamas! ¡No, aquí no había! ¿Dónde está? ¡Hola, hola, hola! ¡Mátalo, mátalo! ¡Holo! ¡Ha sido Flex, eh! ¡Ha sido Flex! ¡Venga, seguimos adelante! ¡Aaah! ¡Debería, debería, debería, aquí está Alan! ¡Aaah! ¡Has vuelto para atrás! ¡Ah, no! ¡Vamos, hay que avanzar, hay que avanzar! ¡Hay que avanzar por aquí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué hago yo aquí ahora? ¡A ver, aquí por el hospital! ¡Ahí está! ¡Para dónde hay que ir! ¡Aquí, aquí, al edificio, el edificio! ¡Eh! ¡Hala! ¡Uy! ¿Dónde estáis? ¡Ah, vale, vale! ¡Yendo para el edificio, yendo para el edificio! ¡Eh, oigo llamas, oigo llamas! ¡Eh, una llama! ¡Una llama hay aquí! ¡A ver! ¡Que me toca, que me toca, que me toca! ¡Que me está matando! ¡Ah, yo no! ¡Pues le estáis matando! ¡Eh, aquí hay un enemigo! ¡Muera! ¡Quién eres, quién eres! ¡Mira, este es Flex! ¡Eh, este Flex va a pillar Flex! ¡Por elegir la fuerza equivocada! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Era rapto! ¡No, no, sí! ¡Me la creí, eh! ¡Esa me la creí! ¡Ostras, otra llama que me llevo! ¿Qué hablas? ¡Una lojera! ¡Que yo estoy llevándome un montón de llamas! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Que me quiere matar con la pistola! ¡Muere, muere! ¡Cobarde! ¡Mira, mira, que me lo cargo! ¡Que me lo cargo desde aquí! ¡Hola! ¡Me lo cargo desde aquí! ¡Mira, mira, el Flex también! ¡Todo, gratis! ¡Todo, gratis! ¡Hola, hola, hola, que me mata! ¡Oh, sí! ¡Hala! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde están las llamas? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Uy, lo que tengo! ¡Uy, lo que tengo! ¡Me voy a curar! ¿Qué tienes? Una cosa que te va a gustar mucho. ¿Te gustan los Creepers? ¡Ah, sí, un montón! ¡Hola! ¿Y ese tiraco? ¡Hala! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mira, ¿te gustan los Creepers o no? ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No me gustan tanto a mí los Creepers, eh! ¿Te gustan los Creepers a ti? ¡No, no, no, no! ¡Qué asco das, Victor! ¡Mucho asco! ¿Te gustan, eh, tío? Los Creepers. Al edificio están las demás llamas. ¡Eh, hay un arbusto cantando por aquí! ¡Hay un arbusto, Flex! ¿Qué arbusto? Llamas. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Arbustín? ¿Blocking? Arbustín, sí. Más o menos. He oído a alguien, eh. Oigo a alguien por aquí. ¡Eh, mira, un arbusto! Toma, Creeper. Toma. ¿Me puso a helar? ¡Un arbusto bomba! Un arbusto bomba salvaje. ¡Trampa! ¡Eh, otra llama! ¡Otra llama, otra llama, otra llama! ¿Vale? ¡Ostras, menuda escopeta! Mira, os enseño lo que hace esta escopeta. ¡Otra llama! ¡Madre mía! ¡Me las estoy llevando yo todas! ¡Madre mía! ¡Arriba mía una! ¡No, no! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Ahí arriba hay otra llama! ¡Que la pilla Raptor! ¡Lol! ¡Ah, ja! ¡Estaba todo lleno de globos! ¡Ah, no, no son globos! ¿Qué es eso? ¡Bombas! ¡Eh, otra llama! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Yo ya tengo varias llamas! ¿Es el que más llamas consiga? No, el que luego gane la batalla. ¡Hala! Voy a perder. ¿Por qué vas a perder? Porque no tengo nada. ¿Qué está poniendo trampas arriba? ¡El Raptor! ¡No soy yo! ¡Me está yendo todo de trampas! Mira, Flex, justo aquí. ¡Hala! ¡Cómo me he muerto! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Venga, empieza la Deathmatch! ¿Os parece bien? Cada uno en un sitio del edificio. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Empieza ya, empieza ya, empieza ya! ¡Empieza ya, empieza ya! ¡RATOR, segunda planta! ¿Cómo me... si no me podéis ver? Oye, pero ¿por qué vais todos contra mí? No veo a nadie. ¿Dónde está Víctor? Yo estoy en el edificio. ¡Es el Víctor! ¿En el edificio? Pues sí, en el edificio tiene muchas plantas. En la segunda planta estoy yo. No, yo ya estoy dentro del edificio. Estoy en la segunda planta. ¡Qué mentira! ¡Estás aquí afuera con un ala Delta! ¡Que no! ¡Ese es el Víctor! ¡Que no, que no soy ese! ¡No! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Eh, segundo... Segunda planta. ¡No, no, no! ¡Sí, segunda planta, ¿no? En la segunda planta te veo. Yo continúo por aquí, yo continúo por aquí. Estoy en la segunda planta, chicos. Raptor me sintiera, ¿no? En mi casa, en mi casa pro, en mi casa pro. Estoy en mi casa pro. Por cierto, aprovecho que estoy sentado en mi despacho para deciros que podéis descargar Fortnite con el link en descripción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Que me está atacando Raptor! ¿Dónde está Raptor? ¡Aquí afuera! ¡Pues ese eres tú! ¡Claro que ese soy yo, pero falta uno más! Yo estoy sentado en mi sillón, yo de aquí no me muevo. ¿En qué sillón estás? En el sillón de la reina. ¡Hola! ¡Pero mira a Raptor, míralo! ¡Mira, mira! ¡Lo mando lejos, lo mando lejos! ¿Dónde está Flex? ¿Dónde está? ¡Sí, que me está fofuseando! ¡Yo estoy en mi sillón aún! ¡No! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Vente, vente, vente, que apuntamos el número del fallecido en combate Raptor Gamer aquí en mi escritorio. El más banco de todos, el más ratón y el más conejo. El más ratoncillo, vente. Espera, si te voy a poner aquí una puerta porque aún lo habéis desfazado todo. Ahí está. ¡Que viene detrás, que viene detrás! ¡Pues entra! ¡Corre, corre, corre, corre! Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo. Así que podéis dejar un gran me gusta, suscribiros al canal y sobre todo podéis ir a la descripción para descargar los Fortnite y probar el modo juego creativo. ¡Oh!